Música Mucha música bailable, vengo también aportando una danza inigualable Por eso mismo pido permiso Ponme la mano a Quima, Corina, yo conozco una vecina que me tiene alborotado Salsa con los ambientes y carewabando Ven, ven, no te confundas, que el secreto te lo traigo yo Oye, yo no sé qué voy a hacer con esa lengua que tú tienes Salsa, al despertarte en día, te dejo lo que me llevo al desayuno a la cama Alguien me roba Y el que sabe está callado Matima con rumba y son de Cuba pa'l mundo entero ¿Qué está callando esta buena pa' estar hablando? Bueno, mano pa' arriba a todo el mundo pidiendo salud y mucho H Por a tu mujer, si supieras que mi amor te pertenece Por a tu mujer, si supieras que mi amor te pertenece Por a tu mujer, que el puti tiene su placer Ya me cansé de canta y fría Y contra mi mamarón y por eso me dejo Distanzar Gracias por ver el video